Nosotros pues, venimos realizando, hemos dicho, ¿no?, que vamos a realizar todo el año. Tenemos un grupo de 60, casi 70 participantes que van a, digamos, a participar de la campaña médica. Entonces, la gente, la gente pues, terminado esta campaña, nuevamente pues, se formará otro grupo y así. O sea, vamos a recibir hasta el último día, digamos, de este año. Así nos hemos quedado, así nos hemos comprometido, inclusive con el alcalde, porque quisiéramos que todo se formalice. Entonces, este, estábamos con un centro médico, Marking Center, para que excelente doctor Aguilar en Trujillo, lleva y los trae a Trujillo, ¿no?, pero en este caso lo vamos a hacer con otro centro médico, porque nosotros lo que hacemos es, tratamos de que el, digamos, el participante, pues, el vecino pueda participar. Algunos que no pueden viajar a Trujillo. Entonces, en este caso, hemos contactado con un centro médico, este, de Trujillo, ¿no?, parece que es el otro, Vía Julca, ¿no?, en donde ellos van a venir acá a Cartabio. Ya van a venir el día sábado a Cartabio, ¿ya?, y van a cobrar igual, 70 soles igual. Van a venir unos médicos, varios médicos, me señaló, con todos sus implementos. Van a entregar los certificados en el momento, ¿ya?, se llama Biosalud Medical Center, que está autorizado también por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Inclusive, pues, este, para estar seguros, pues, también hemos coordinado con el doctor Bertini, con el subjarete de transporte de la provincia, y él nos ha dado la conformidad. O sea, lo que queremos es que el ciudadano, el amigo, pues, pueda participar, ¿no?, en este caso, estando aquí, los médicos, siendo la campaña acá, de repente, un trabajador de la empresa, que necesita su brevete, pide permiso unos minutos, y regresa nuevamente, viene acá a la campaña, y regresa nuevamente a su trabajo, ¿no? Y sí, tenemos un aproximado de 60 participantes, tenemos 28 de Chiquitoy, 28, casi 30 de Chiquitoy, este, que van a participar, ya estamos haciendo las coordinaciones. Entonces, el requisito, pues, es, a ver, pago de 70 soles, vienen al examen médico, le hacen examen psicológico, examen de vista, pagan sus 70 soles, solamente para el examen médico. Luego de ello, se coordina, que estamos coordinando con ASCOP, ya, casualmente acá está, pues, este, un funcionario de ASCOP entregando brevetes a los, en la campaña pasada. Entonces, este, ASCOP viene, les toma un examen, llenan unos formularios, examen de tránsito, y, este, luego de eso, pues, pagan su brevete, que el nuevo está a 95 soles, y para revalidar, 68 soles. Ahora, hay una novedad también, en ese sentido, que ya le hemos venido divulgando. ¿Cuál es? Que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha emitido una disposición, una disposición. ¿Cuál es la disposición? De que todo aquel participante que va a obtener su brevete y si va a manejar mototaxi, o sea, el brevete va a mototaxi, tiene que tener un recurso de una escuela de manejo de Trujillo, autorizado por el MTC también, ¿no? El Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Entonces, acá a ellos se les está informando. Es cierto, es un gasto más, escapa de nuestras manos porque es una disposición del gobierno, ¿no? Entonces, este, bueno, ya lo único que tenemos que hacer nosotros es informar, ¿no? Hemos tratado de coordinar con un centro, una escuela de manejo de Trujillo, la Escuela Florian, cuesta 150 soles. Hemos querido tratar de hacer una campaña con ellos, que se acercaba, inclusive, acá el dueño de la escuela, pero nos ha dicho que todavía no. Posiblemente a partir del otro año estemos haciendo campaña y de repente bajen el monto, ¿no? Claro, el manejo, manejo. Ellos, este, tienen unos espacios adecuados en Trujillo. El conductor tiene que manejar, ¿no? Tiene que manejar el vehículo. Ahí está supervisado por el MTC. Y me parece que tiene su lado positivo, tiene su lado positivo porque se va a verificar si es que, si es que, ahí, por favor, si va a manejar, o sea, si conoce el manejo, porque hay conductores a veces, no es simple nada más tomarle un examen escrito. Tienes que ver lo que maneje, que conduzca. Entonces, todo eso va a ser supervisado, fiscalizado por el Ministerio de Deportes de Comunicaciones. Según ASCOPE, nos han dicho que hay una tregua hasta fin de año. Hasta fin de año, si bien el cierto de policía, pues lo va a intervenir, no va a figurar el brevete, ¿no? Pero, pero, si es que ya tengo los recursos y voy a la escuela de manejo, recabo mi certificado de la escuela de manejo, entonces, ese brevete va a figurar a nivel nacional, ¿no? Va a estar en la página del MTC también. Es un brevete tipo, tipo brevete de carro, ¿no? Entonces, este, me parece que tiene otras cosas, ¿no? Entonces, este, si hay intervención policial, por ahora, no se puede aplicar, ¿no? Para que tengan conocimiento, pero sí, pues eso no quiere decir que voy a esperar hasta el fin de año, debo hacerlo ya, para evitar, pues, esos inconvenientes, ¿no? Mira, ASCOPE, nos ha señalado, pues, aquellos que han sacado recién, pues, hace un medio, dos meses, ellos pueden ir a la escuela de manejo, ¿no? pero, ya los que están viniendo a recabar, sobrevivientes, ellos sí obligados, pues, no tienen que, pero sí, sí, nos dijeron más o menos así, que las personas que han sacado en este año, así, textualmente, que deben ir a, digamos, este, a, a tener ese curso de la escuela de manejo de Trujillo, ¿no? ¿no? Pero, pero ya de acá les informo, porque hay una tregua, entonces, hay un tiempo, nosotros también, en ese conocimiento, pues, los inspectores de transporte, pues, daremos también esa tregua, porque se trata de una economía, pero también tiene su lado positivo, ¿no? Se va a ver, se va a fiscalizar, a supervisar, o le metes de que la persona conozca de manejo, conduzca correctamente, y si no, no le van a dar el certificado, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene su lado positivo, y claro, el tema, pues, el tema económico, pero, yo creo que, en todo caso, hay que hacer un esfuerzo.